¡Princesa Jasmine! ¿Quién es? ¡Yo! ¡El príncipe Ali! El príncipe Ali Abagua Yo no deseo verlo ¡No, no, no! ¡Por favor, princesa! ¡Deme otra oportunidad! ¡No, déjeme en paz! ¿Cómo va nuestro pequeño galán? ¡Quieto! ¡Así! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Espera! ¿Qué? ¿No te conozco? Ah, no ¿Te pareces a alguien que conocí en el bazar? ¿En el bazar? Nah, mis sirvientes son los que van al bazar Incluso mis sirvientes tienen sirvientes que van al bazar por ellos, así que no pude estar en el bazar No Supongo que no ¡Ya no hables de mi casanova! ¡Ahora habla de ella! ¡Que es inteligente, graciosa, su cabello, sus ojos, lo que sea, lo que tú quieras! ¡Pero dilo ya! Eh, eh, princesa Jasmine, eres tan... ¡Maravillosa, magnífica, única, eh, puntual! ¡Puntual! ¿Puntual? Perdón ¡Digo, hermosa! ¡Oh, estuvo cerca! Hmm... ¡Y soy rica también! ¡Sí! Hija de un sultán Suculento Un buen partido para cualquier príncipe Eh, sí, sí, como me la recomendó el doctor ¡Peligro, peligro! Así es, un príncipe como tú Y como tantos otros petulantes y bandidosos que he conocido ¡Oye, espera! ¡Alien, vamos a piquen! ¡Aaaaaaah! Largo, lánzate del balcón ¿Qué? ¡Detéla, detéla! ¿O quieres que la pique? ¡Déjame! ¡Está bien como quieras, pero como dicen en mi colmena, la mentira no es buena! ¡Sí, como no! ¿Qué? Ah, no, que tienes razón Ah, ya sé que tú no eres un premio que hay que ganar Debes ser libre y decidir tu futuro Adiós ¡No! ¿Qué? ¿Quién se murió? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso? Es una alfombra mágica Está linda ¿Quieres...? Bueno, podemos dar un paseo si quieres, salir del palacio, ver el mundo ¿Es segura? ¡Claro! ¡Confías en mí! ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí